Hola, me dices que eres. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás acompañando a Elizabeth? Hace mucho. ¿Y para qué la acompañas? ¿Qué te gusta de ella? Quiero que esté sola. Pero si tú la estás acompañando, ¿entonces no está sola? ¿O no? No tiene a nadie. ¿A ti? ¿Cómo no? Tú estás ahí y la acompañas. ¿Tú qué le estás generando en su cuerpo, hermano? Todos los males. ¿Todos? ¿Y cuáles son todos mis males? Todo lo que tiene, todo lo que te pasa. ¿Todo? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Todo lo que tiene la semana? ¿Todo lo que tiene la semana? ¿Todo lo que tiene la semana? ¿Me vas a decir tu nombre o no? No. ¿Por qué? ¿Yo no te acuerdas? Y dime, ¿tú tienes algún convenio con ella? No. ¿Y entonces para que la acompañes? ¿Por qué ahí vivo? ¿En dónde vives? Con ella. Elizabeth, investiga quién es este hermano. Voy a tomar un poquito de agua. Habla con él. Ayú Nein. Esperamos. Habla con él. Sí. Si. ek. Gracias. 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 Ya estoy de regreso. Te pego un poco de agua porque estoy tosido mucho. Ahora lo que te dice es hermano. No. Identifica si es alguien de la familia. Tienes. Mamá, papá, con sobrino. No. Es muy bueno eso. No te veo. Sigo bien así. Unos ojos. Sientes, hermano. Recuerda moverlo. Puedes sentirlo en muchas formas. Yo siento mi estómago. Muy bien. Voy a llevar esa energía a tu garganta. Vamos a ver qué es o quién es. Estoy llevando esa energía. La estoy subiendo, la estoy subiendo. La estoy subiendo y ya está ahí. Hermano, ahora sí te puedes expresar. Elizabeth te va a prestar su boca y su mente. Dime, ¿por qué me acompañas? Es la sombra. Ajá. ¿Le querías hacer compañía? O no. Siempre he estado ahí. Ajá. ¿Desde cuándo la acompañas? Mucho. ¿Mucho cuánto? Siempre. ¿Siempre te refieres a la desde que nació? ¿O antes? Sí. Sí. Bien. Y dime, ¿tú tienes algún convenio con ella? ¿Algún contrato? ¿Algún acuerdo? Siempre la veo. Ajá. ¿Tienes algún contrato con ella? No. ¿Y entonces por qué estás ahí? No. ¿Por qué me gusta ser ahí? No. ¿Y por qué me gusta ser ahí? ¿Y por qué te gusta? ¿Tú le estás provocando todos sus males? Sí ¿Le quieres pedir perdón por eso? Porque aparte de que estás de huésped Le estás provocando todos sus males Un huésped que no fue invitado Porque tú ya me dijiste que no tiene un convenio Y entonces significa que no está invitado ¿Cierto? Bien ¿Entonces de qué le puedes pedir perdón? ¿Por estarle generando enfermedades y un montón de cosas? ¿Todo lo que tienen? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Porque usted está de huésped donde no fue invitado Y aparte de no estar invitado le genera problemas de salud Sí, papi ¿Le va a pedir perdón o no? No ¿Cómo? Pues Entonces ya no va a poder estar aquí en este cuerpo Además yo le quiero preguntar ¿Por qué está aquí en escondida? ¿Por qué no anda ahí en el universo? En las montañas ¿Por qué me gusta estar en su estómago? No ¿Por qué no? ¿Para qué quieres estar ahí? Nomás Nomás en la oscuridad Sí ¿Tú tenías familia? Sí Exacto ¿Ya no te acuerdas? No Hay hermanos que debes de tener mucho tiempo aquí Y hasta se te olvidó si tenías familia aquí Hermanos, papás Hijos, ¿a quién amas? ¿Y es el estómago? Ya me dijiste que estás en su estómago Cada quien decide dónde vive A mí no me gustaría vivir en un lugar así tan cómodo y feo ¿Por qué? Imagínate Pues porque no estoy pensando en que los alimentos se descomponen y huelen mal ¿Y qué? Pero eso es desagradable, ¿no? Bueno, cada quien decide si vive donde quiera Hay unos que viven en los pies, fíjate Y luego cuando pasan por el lodo, ¿quién se ensucia? Pues ellos Sí, así es Cuando sale mucho ácido de su estómago, ¿quién se ensucia? Pues usted ¿Sabe? Así le ha de gustar, está todo sucio de ácidos del estómago Así ¿Ya se dio cuenta que hay allá arriba? Sí ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Y entonces, ¿qué está haciendo aquí abajo entre los ácidos del estómago? Ay, me gusta estar Hermano, en esa luz está la familia que tanto te ama Tienen esperándote tanto tiempo Y tú aquí entre el... Ven más Ay, qué desagradable debería ser eso Imagínate la indigestión, los eructos, los gases La putrefacción de los alimentos Ay, eso ¿Ahí está? Sí, ya sé Mejor no te quiero decir al menos Ahí es más bonita la luz Bueno, ya estoy viendo aquí Estoy acá Por eso, pero ahí es para qué A ver ¿Y eso para qué? El mía ¿Ah, cómo que es mía? Nadie es dueño de nadie Sí ¿Y eso cómo? A ver, explíqueme Yo quiero estar ahí Una cosa es que usted esté allí Como dijeran, en el rancho De armado Y otra cosa bien diferente Es que ya hasta se quiere apropiar del pisado Eso son cosas muy diferentes Hola Siempre he estado ahí Ah, pues ahí está, pues Y además sin invitación en nada No sé quién soy Pues fíjate ¿Ya estás aquí en vivo? Sí Bueno Yo tengo una ayuda de tus recuerdos que habías Ve al momento en que muere tu cuerpo Ese espíritu lo puedes hacer Solamente vamos a ver qué sucede Ramón, profundo, profundo Uno Ve al momento en que muere tu cuerpo Dos Tres Ya estás ahí Y dime hermano ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Tirando ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Hermano, ya fuiste al momento en que moriste No creo De ahí, en ese espíritu ¿Lo puedes hacer? Dale, porque estamos perdiendo mucho tiempo aquí Vea el momento en que mueve tu cuerpo Y cuéntame qué es lo que sucede Listo ¿Cómo pasó? ¿Ya estás ahí o no? Seguramente que ha de haber sido algún accidente Hay muchos hermanos que mueren en accidentes Y de tanto el tiempo acaban con los coines Mira usted cómo padeció ahí Sí, ya llegó y no llegó Yo le dije que se fuera el tiempo de su muerte ¿Murió cuando era bebé? Sí Y Elizabeth, pregúntale si es tu bebé el que perdiste ¿Qué te dice? Sí Sigo viendo ¿Qué te dice? Que sí Bien Que ahora habla con él y ahora sale Y dile que no se preocupe Que todo está bien Que es momento de ir a luz Que más tengo a ayudar Habla con él ¿Qué te dice? ¿Qué pasó ahí? Uy, abrazos, ojos llorosos Abrazarlo ¿Lo quieres abrazar? Te ayudo a abrazar Gracias, mi vida Ahora se lo dice que no se te ocupa que todo está bien Confortalo, reconfortalo Mirele que todo está bien ¿Qué le estás diciendo? Yo me perdono Mire, qué bonito Ahora déjame hablar con él Bebé Perdona esa mamá Muy bien Y dime ¿Cómo te hubiera gustado Llamarte? Ángel Ángelito Ahora sí ¿Qué quieres ir con los demás ángeles? A donde te corresponde Sí A ver, qué bonito Ahora sí Envolveme En una luz blanca Y despídete con mucho amor Que se vea la luz En la luz En la luz es donde Le corresponde ¿Se ve? Bien Bien Y dime, ya se fue Envuelveme en la luz blanca Para que le sea más fácil Y todo el espacio Que ese bebé ocupa Línenlo con cosas bonitas Puede ser con luz Con flores Con algunos juguetes Con el mar Con el atardecer Con lo que tú quieres ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? Juguetes Ajá Para que le mereces Estable No sé qué Él le preocupa Pregúntale Se cayó ¿Se preocupa por ti? Mira Pero con tu Dale consuelo Mire que todo va a estar bien Que él te puede Seguir acompañando Pero desde la luz No la oscuridad Ahí en tu estómago Y la oscuridad Ahí no Desde la luz Si va a parar No la oscuridad No la oscuridad No la oscuridad Que tú quieres Te perdonas a ti misma, Elizabeth, por esa situación. Te perdonas a ti misma, Elizabeth, pero eso lo detiene, te das cuenta. Los apegos detienen a nuestras almas, a las almas que tienen apegos están en oscuridad y está apegado a ti por esa situación y porque también no sueltas y no dejas ir a esa experiencia. Y dile que ya te has perdonado para que puedas ir en paz. Ya está. Bien. Ahora voy en el Nusnanka para que se pueda ir, desear liberación, desear bienestar. Comerlo con mucho amor. Y ahora sí, ese espacio que va vacío, con el juguetes o todo lo que tú quieras. Se baja de los reinos. Se baja de los reinos. Él puede regresar siempre cuando esté en la luz. Si se baja la luz está bien. Se baja de los reinos. Pregúntale a Angelito si ya está en la luz. Y si el universo nos permite contactarte con Marta. Pregúntale. Mi hermano, ¿estás bien? Mi hermano, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿En qué previsto? Bien, termina de ayudar a Angelita, que se va a ir de ojos, no se va, a ver conmigo, convéncelo, que es tu su mamá, ¿quién mejor que tú? Pregúntale si ya perdonó a su papá, sí, bien, entonces ya no hay nada que le detenga aquí, a menos de que tú quieras que siga contigo, tú quieres que siga contigo Isabel, cómo no sé, tú quieres que siga en tu estómago causando colitis, gastritis, viendo cómo los ácidos producen gases y tal, eso quieres, no, entonces por qué dices no sé, ayuda a que se duece a los niños Pregúntale si él te generaba todos los problemas gastrointestinales. ¿Qué te dicen? Sí, que sí, muy bien, ahora ya lo tenemos claro. ¿Y ahora esté con él para que se vea una luz? Sí, andré con él, pero yo lo sigo bien. Envuelvele la luz blanca para que se suba como un globito, porque aunque esté en la luz lo puede servir, no, no sé, no tenga la luz, nada más quiero asegurar que ya esté en la luz. Gracias. 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 Bien, ahora sí despídete de él. Ángel, yo también me despido de ti, sígueme en tu proceso, que la paz del universo te acompañe siempre. Elisabeth, y ahora que te has perdonado y que te estás envolviendo un poco más y un poco más en el amor y el perdón, yo te quiero preguntar, quisieras perdonar a Juan? El maltrato, las infidelidades, el abandono, todas esas cosas feas que te hizo, que lastimaron tu corazón. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó, ¿cierto? Es simplemente liberarnos para que ahora sí puedas iniciar una nueva relación saludable. Porque no podemos iniciar una si todavía no terminamos de salvar otra. Y aunque ya lleven años separados, puedes seguir abierto ahí en ese ciclo. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien, entonces hazlo para que el amor vuelva a llegar a tu vida. Ahora con él. Y dile que lo perdones. Y si tienes cosas que pedir perdón también, que sea verdad muy reciente. Hazlo. Feo. Heo. Me recuerda. bien hecho también les he pedido disculpas por lo que a ti te corresponde bien hecho ahora vamos a formar ahí enfrente de ti Elizabeth a toda esa gente que ha lastimado tu corazón a todos porque perdonar significa que hoy te liberas te quieres liberar de todo ya claro es que es un astre bien entonces forma a tus hermanos forma a tus hermanas forma también a la esposa de tu nueva pareja también forma a ella a tu hermano aquella noche que llegó a Edwin también forma a ella a Edwin y también a Fernando sin algo que le estimó en ese momento a todo el mundo que te haya lastimado a la hija también pone o a todo el mundo pone listo ahora desde tu amor desde tu honestidad desde ahí así si funciona desde ahí digas que hoy los perdonas y también les pides perdón por lo que a ti te toca ¿cierto? porque todo el mundo cometemos errores y el que diga que no miente todo el mundo nos equivocamos todo el tiempo y dime esta ahora sí las palabras que nos liberan hoy los perdón y me libero hoy les pido perdón y los libero mucho mejor de la que sea ahora que los has perdonado que les has pedido perdón ya no se grande entonces el resentimiento ¿cierto? entonces ya me lo puedo llevar ¿una entregas? bien ahora pones el resentimiento ahí y ya esté consciente de cómo me lo llevo ¿estás lista? siente percibe nos estamos llevando ese resentimiento ese dolor nos estamos llevando nos lo estamos llevando se va se va ese dolor fuera fuera ese resentimiento ahora en ese hueco que acaba de quedar puedes poner un bonito ¿qué nos va a poner? un viaje ándale eso sí vale la pena eso sí miren qué bonito ponme un viaje a Cancón o a Cuba Nueva York ah pero es fin nadie pon un viaje a Nueva York pon libertad pon amor pon a la pareja que tú elijas porque tú quieres no por la edad ni porque si me agarras tú ya no encuentro y todas esas tonterías que luego las mujeres se andan diciendo ¿cierto? ay es que ya tengo 38 años ¿qué voy a hacer? ay es que ya tengo 48 ¿qué voy a hacer? ay es que tengo 25 ya me quedé sin casarme ve nada más que tonterías podiendo vivir la vida y ser felices solas independientes aunque tener una pareja es bueno te creo que sí pero es para compartir la vida no para que nos llene huecos o vacíos eso es diferente entonces pones un hombre ahí con quien compartir la vida no quien llene tus huecos los huecos los llenas tú solita y con él nada más compartes es diferente ¿verdad que sí? entonces pones ese amor ahí ese amor por ti bonito que vas a compartir con alguien más si así quieres listo listo mucho mejor bien bien hecho consideras que ya estás lista para regresar ya perdonaste Isabel sí eso bien el pez nos libera está lista para volver siento que me hace falta a ver revisa no le doy mucho el pez ¿cuál de los dos? el derecho el derecho voy a calar ese mejillo y vamos a ver qué es estamos calando ese mejillo ahora estamos calando lo estamos calando lo traemos le damos esa mejilla lo llevamos ahí listo ahora sí pregúntale qué es o quién es qué te dice nada ahora veamos si quiere hablar ese síntoma ese dolor conmigo síntoma te pregunto por qué estás en el pie de Isabel qué le quieres decir síntoma que se quiera que se quiera ya viste qué bonita Isabel lo quieres hacer sí te comprometes contigo misma a quedarte a cuidarte eso ya era hora ya era tiempo ya no es preocupado por medio de un mundo pero por ti no te preocupan ni te atiendes ¿verdad que sí? ah bueno pues entonces yo soy ¿estás lista a comprometerte contigo? sí eso muy bueno ahora dile al síntoma que ya te comprometiste que ya se puede ir qué gracias por recordármelo listo bien ahora lleva tu atención a tu cabeza retorno llénala de luz Isabel mucha luz una luz que da bienestar armonía paz pero sobre todo alegría mucha alegría ¿sientes? hay que ser ahora también tu frente llena de luz mucha luz salud alegría es diferente ¿verdad que sí? te das cuenta y tú puedes hacer esto todos los días sin ayuda de nadie tu chakra que está en la garganta y en el pecho también llena de luz de mucho amor y de alegría llena de luz también con mucho amor y alegría y siéntete feliz libre llena de luz mucho amor y alegría estamos regresando y uno te sientes ligera muy feliz sabiendo que hoy cerraste una etapa en tu vida y eso es maravilloso ¿verdad que sí? eso claro que sí y hoy abres una diferente donde te comprometiste a cuidarte a quererte donde perdonaste a todo el mundo y eres libre y eres libre de ver costalotes encima cárbitas ¿verdad? qué cansada la gente bien ahora seguimos regresando te sientes más feliz una mujer completa más feliz seguimos regresando seguimos regresando dos tres te sientes ligerita ligerita como si flotaras muy ligerita seguimos regresando y más feliz aún cuatro cinco muy feliz desperta y cómo está usted ese que me cita es tuyo ¿se nota? ¿sí? ¿cómo te sientes? bien ¿bien qué? ¿bien acostada? ligerita ¿y ahora? ¿verdad que sí? eso ahora solamente en positivo solo pensar lo bueno lo positivo lo bonito solamente eso ¿listo? ¿quisieras compartir tu experiencia? ¿sí? ¿no? ¿sí? te podemos poner cuadritos para que no te veas como tú quieres estar con cuatro ¿qué fecha es? 2 de abril del 2016 bien ¿y en qué lugar estamos? ¿en el Estado de México? ¿sí? ¿ya te ubicaste? ¿cuánto tiempo crees que llevo